Hola a todos, hoy he venido a la ITV con esta moto, con la Honda FMX que customizamos ya veis aquí estoy en la ITV de Urnieta el caso es que venía para homologarla pero nos han rechazado y voy a explicar por qué, no es nada grave, sino que ha sido simplemente una errata entonces bueno, como veis la moto está perfectamente homologable es decir, guardabarros, neumáticos nuevos con sus índices de velocidad y carga homologados el manillar es el rental original, retrovisores en su sitio puños, manetas, faro homologado, velocímetro Dayton homologado con sus testigos un asiento biplaza con un soporte de cinta homologado las colas de escape son las originales no tiene el filtro de aire cambiado, tapas laterales en chapa ya veis que el motor está todo original y pasamos a la parte trasera en la que vemos el soporte de matrícula tras rueda que es perfectamente legal, lo que se ha de cumplir, que lo cumple también es que esté justo en el centro de la moto las matrículas no pueden posicionarse laterales desde el año 2008 si no recuerdo mal monoamortiguador es el suyo basculante también, entonces ¿por qué nos han rechazado? ya sabéis que la colocación de la cinta es para justificar una segunda plaza para el pasajero y que no pierda la plaza en la documentación, en los papeles pues bueno, muy fácil, os hago un pequeño enfoque a esto grave reforma no autorizada, cambio de importancia y donde lo pone tulipa trasera, luz de posición vamos a verla, ¿qué pasa? ¿no estará homologada? vamos a investigar falso como veis ponemos todo recambio homologado aquí pone 50R, bueno E4, homologación europea 50R-001564 pues en vez de 1564 había una errata en el proyecto esto no es el proyecto, este es el veredicto del ITV que nos deniegan pues en el proyecto que son 60 y tantas hojas que lo ha elaborado el ingeniero pues lo elabora coge todos los altura, el largo total, medidas peso, toma todas las fotos de las motos de las partes que se han cambiado referencias, etcétera pues bueno, en este caso al ingeniero de nuestro de confianza que trabaja muy bien se le ha colado y ha hecho una errata en estos números hasta 50R-00 lo tiene bien pero los últimos cuatro se le habían alternado entonces por este motivo nos han echado para atrás fijaos si es complicado porque al final es un trámite que ya sabéis cómo va acudir a un ingeniero ingeniería el ingeniero se pone en contacto con el laboratorio una vez el laboratorio expide la conformidad va de vuelta nos viene de vuelta por parte del ingeniero todo el proyecto que tenemos que firmar el certificado de taller enviarlo a ITV para que lo analicen con su visto bueno que también suelen revisar varios puntos y a veces incluso piden correcciones ya veis que tenemos que pasar por unas cuantas etapas pues bueno ya finalmente nos presentaríamos como es el día de hoy y hoy en la revisión pues otra vez recambio, recambio comprobando que está todo que todo lo que figura corresponde a lo instalado en la moto pues se han dado cuenta en el piloto de freno pero bueno es un problema muy suave muy light y que se resolverá a corto plazo estamos a lunes pues para el viernes que tengo otra ITV para homologar una moto ya estaría resuelto el ingeniero corrige de su proyecto hace coge la referencia exacta notifica al laboratorio de lo que ha ocurrido el laboratorio lo va a aprobar sin problema porque es un recambio homologado en la ITV tienen constancia de esto entonces también estarán atentos a la corrección y la moto no hace falta que me presencie con la moto porque ya la tienen vista han sacado fotos etcétera sino que vendré únicamente con la documentación entonces con la documentación ya firman es decir firman hacen el trasvase de datos y la moto ya quedaría homologada como la veis así pasaría la ITV estos neumáticos por cierto que muchos me preguntáis MT60 RS ISLM y la moto pues bueno es una Honda FMX del año 2005-2006 si no recuerdo mal y si tiene las horquillas invertidas ya instaladas de origen así que bueno es una moto súper divertida además me ha salido un día muy bueno y me voy para el taller la verdad que como todo trabajo es trabajar en un taller de motos es un trabajo porque si no sería puro ocio y diversión pero por lo menos no me llueve y disfruto entre comillas del camino siempre es una responsabilidad conducir motos del cliente pero bueno no hacemos el tonto y no tenemos sustos esto que estáis enfocando no hemos sido nosotros sino que al cliente se le cayó la moto en parado durante uno de sus primeros días pues no sé al final una moto alta los nervios no estás habituado y no pasó nada absolutamente nada se cambió se partió la maneta y esto le vamos a proponer cambiarlo porque por lo que cuesta una pareja de puños pues 12-14 euros que le quede nuevo ya veis que no se afectó nada de la caída solo la maneta y el depósito si algo le pasó pues la verdad que ni lo sabemos porque como ya estaba deteriorado de época y de entonces así que nada espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis cuando si trabajáis con algún ingeniero y hace una errata de estas no le exijáis que mal haces todo porque de verdad que son 60 hojas las que tiene que rellenar con todas especificaciones entonces esto era lo mínimo que podía pasar y por nuestra parte una pena porque al cliente se le retrasa que le entregamos la documentación pero bueno que al final son cosas que en cuestión de días se solventan y queda una moto única personalizada a gusto y lo que es importante homologada para no tener ningún problema en ITV ni en la carretera porque ya sabéis que si andáis con una moto no homologada por la carretera tenéis un accidente el seguro no cubrirá nada homologar es la solución y eso que el trámite de homologación es un rollo que no lo hacemos por gusto porque al final hoy porque me toca bueno pero un día de lluvia a cargar la furgoneta ven en marcha mojándote estate aquí en la ITV a que te atiendan una hora con las homologaciones a veces se alarga hasta dos y esto son trámites que no lo hacemos nosotros más que de cortesía simplemente por la confianza que ha tenido el cliente en hacer un proyecto con nosotros y también aprovecho esto último a decir no homologamos no 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 proyectos de terceros es decir nos traes esta moto hecha por ti hecha por otro taller nosotros no podemos no vamos a firmar el certificado de taller con este certificado de taller estamos firmando que sabemos cómo se ha hecho la moto bueno que sabemos estamos firmando que las que las modificaciones realizadas cumplen con normativas de seguridad y esto tendríamos que analizar la moto al completo al final son muchas horas sin responsabilidad entonces solo vamos a firmar es decir solo vamos a homologar proyectos propios CRSS si tenéis algún amigo de confianza con un taller y que os haga el favor de firmaros el certificado de taller bueno ya sabéis ingeniero y laboratorio certificado de taller para nosotros con certificado de taller no contéis así que ingeniero laboratorio suelen ir de la mano y luego ya la ITV que queráis de confianza la verdad que la moto está chulísima a ver dónde tengo las llaves la voy a arrancar ya que estamos aquí mismo llave Honda original desde luego es un lujo conducir una moto yo esto lo considero moderno aquí tenemos el tirador del aire que no lo voy a actuar ya sabéis sería presionarlo únicamente lo voy a sacar para afuera ahí estaría y la arrancamos el grifo de gasolina ya estaba abierto para abajo sonido muy suave porque son los escapes originales que por cierto tienen aquí la homologación si a alguno les sirve este código ahí lo enfoco esta es la homologación de los escapes dominator y aquí como veis el piloto de freno se seguiría viendo la homologación es una tira led de freno y flexible las hay muy bajitas y se consiguen a buen precio si no recuerdo mal en torno a 24 28 euros rondada el faro led de la marca cosa voy a hacer cambio de luces atentos ahí estaría con la deposición cruce y aquí estaría con unas largas accionadas como veis se ilumina el testigo azul este sería el kilómetro antes total desde que se entregó desde que se empezó a rodar la moto la hora que tenemos el voltaje y los kilómetros parciales por cierto por cierto estos escapes tienen una curiosidad como veis son salidas cerradas sino que tiene aquí la salida de escape una en cada lado así que son escapes desde luego muy muy curiosos el estilo de la moto ¿qué sería scrambler? pues no no son ruedas de taco son unas ruedas podríamos definir como mixtas si pusiéramos unas ruedas de taco por la predisposición y estilo de la moto se podría definir como scrambler ahora estaría como una mezcla de tracker pero bueno al final es una moto hecha al gusto un estilo que encajaría menos para esta es ponerle semi manillares la verdad que no es una moto un tipo de moto que acompañe para hacer una cafe racer con colines semi manillares y estriberas retrasadas esta moto pues como se ve queda bien tipo brad scrambler tracker sin duda yo la respetaría con los manillares con el manillar original porque la conducción es muy agradable y así es de la manera que se disfruta una moto que te den ganas de cogerla así que bueno no me enrollo más y si queréis saber algo de esta moto o de cualquier otra ya sabéis nos dejáis un comentario aquí en el vídeo o igualmente por mail que procuraremos responderlos a todos de la mejor manera posible y brevedad posible un saludo